Este mueble y expositor fue realizado por Gabriel Biardot en 1888, en el apogeo de su carrera. Gabriel Biardot, un talentoso escultor de madera, abrió una fábrica de muebles y una tienda en París en 1853. En la década de 1870 decidió dedicarse a los muebles chino-japoneses. Obtuvo una medalla de plata en la Exposición Universal de París de 1878, luego la medalla de oro en la Exposición Internacional de Amberes de 1884, y en las Exposiciones Universales de París de 1889 y 1900. Este mueble, aunque adaptado a usos europeos, forma parte de la producción chino-japonesa de Biardot. Su base está perforada con volutas geométricas formando un corazón en el centro. La puerta está decorada con un excepcional panel japonés del periodo Meiji, 1868 a 1912. Está decorado con una naturaleza muerta que combina bajorrelieve e incrustaciones de nácar. Esta representación es característica del arte japonés de este periodo. Tiene muchas similitudes estilísticas y técnicas con este otro panel de la era Meiji. Uno de los lados cortos está decorado con un bambú en flor acompañado de una inscripción formada por caracteres elegidos por su aspecto estético, probablemente extraídos de estampas japonesas. El otro está tallado con ramas de muérdago. La corona del mueble está inspirada en la arquitectura del lejano oriente y está decorada con un león rugiente. La firma de Biardot se encuentra en el lado derecho del mueble, en la parte inferior. En su lado izquierdo se encuentran el sello y la fecha, rara vez indicada, que es indicativa del valor de este mueble. Gabriel Biardot creó un pequeño mueble de estilo japonés conocido por un dibujo antiguo, cuya parte superior, especialmente la coronación, es muy parecida a la de este mueble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!